La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística, a este momento especial en la vida de nosotros como cristianos e hijos de Dios, de poder siempre agradecerle a Él por todos los beneficios que recibimos, por la vida de fe, porque nos ha llamado para ser sus hijos, y sobre todo también para llamarnos a ser sus hijos predilectos. Por tanto, valoramos y reconocemos ese amor de Dios. Ofrecemos esta santa eucaristía por la salud de todos los enfermos, por tantas personas que se encomiendan a nuestra oración. Oramos de manera muy especial por las personas que sufren en el cuerpo, en el alma, por aquellos hermanos nuestros que están recluidos en los hospitales, en las clínicas y en muchas casas. Pedimos al Señor por las intenciones de todos los que escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, Venezuela, Nicaragua y el mundo. Pedimos al Señor por la salud de nuestros hermanos Julio César Rojas y por la conversión y salvación de Gleivis Coromoto Gil Pernia. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, María Eugenia Chacón, Ciro Leonidas Guerrero Moreno, Pablo Alcántara Herrera, José Audón Pernia Rey, José Eleodoro Contreras. Con estas intenciones, queridos hermanos, pidámosle a Dios y sobre todo que sea un momento de gracia y bendición. Para ello reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro. Haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos. Para que podamos gozar después de esta vida, de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Me alabamos, Señor. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos también, mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí vale más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua. La alegría, la alegría de mi corazón. Hondadamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento, por favor. Decía al inicio, queridos hermanos, que celebrar la Eucaristía para nosotros es una oportunidad siempre para agradecer a Dios. Y pudiéramos incluso limitar esa gratitud a Dios por el hecho de tener vida, de tener fe, de tener una familia. Y perfectamente es así, debemos continuamente ser agradecidos. Pero la misma experiencia de escucha atenta a la palabra de Dios, como que nos va mostrando el por qué nosotros continuamente debemos darle gracias a Dios. Y la liturgia de la palabra que hemos escuchado, dos cosas importantes pudiéramos resaltar. La primera cosa, darle gracias a Dios, porque continuamente a través de su palabra nos está invitando a tener una actitud de humildad y de sencillez. Muchas veces pudiéramos nosotros olvidar, omitir esa actitud o ese deseo de ser sencillos y humildes ante la presencia de Dios. Y entonces pudiéramos tener la tentación de ser prepotentes, pudiéramos tener la tentación de ser o creernos superiores a los demás. Incluso pudiéramos tener esa tentación de querer desprestigiar a los demás porque yo tengo, porque yo soy o porque soy reconocido. Y la palabra de Dios nos invita a darle valor y sentido al hecho de ser siempre humildes, sencillos ante la grandeza de Dios. Es una actitud que nosotros debemos tomar. Y por ello Jesús utiliza la imagen y presenta ante él un poco para darle respuesta a los discípulos acerca de esa gran interrogante. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús presenta a unos niños, los niños que en su tiempo eran descartados. Y eran descartados porque en efecto no podían asumir ningún protagonismo, no podían asumir ningún liderazgo. Y por tanto eran personas inocentes que en su momento, por supuesto, no aportaban a la sociedad. Por eso eran valorados como personas no gratas o sencillamente no importantes. Y Jesús viene a resaltar el valor y el sentido de un niño a valorar y a expresar a través del testimonio de un niño la humildad y la sencillez. Es lo que nosotros también podemos ver y notar de la experiencia de unos niños. Los niños muchas veces dicen cosas, actúan, hacen cosas que es fruto de su propia inocencia, de su propia humildad, de su propia espontaneidad. Y creo que con ello nosotros podemos entonces dar razón al ejemplo que Jesús les estaba dando a cada uno de los discípulos. En nuestra propia vida, en nuestra condición, en nuestra responsabilidad, en el protagonismo que pudiéramos incluso asumir ante la misma vida de iglesia, de sociedad, no podemos dejar de ser y de tener la actitud de la humildad y de la sencillez. Y por eso damos gracias a Dios, porque la palabra nos invita que nosotros debemos siempre, ante la grandeza de Dios, ante el reino de Dios, la humildad y la sencillez. Un aspecto que también es importante reconocer, por el cual darle gracias a Dios, es que ante esa grandeza de Dios, y Dios manifestando a través de su Hijo la humildad y la sencillez, es reconocer que siempre va en busca de la oveja perdida. Esa bonita parábola que el Señor nos presenta incluso para ayudar a iluminar más el verdadero querer de Dios, el sentido de Dios, Dios que viene a buscar al que está perdido, Dios que viene a curar al que está enfermo, Dios que viene a levantar al que se encuentra caído. Y por eso es la alegría, la alegría de ese pastor que encuentra a la oveja perdida. No se alegra por las 99, sino desde la misma humildad de pastor, la misma sencillez de ser pastor, el pastor reconoce que está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, y por eso es la alegría y el entusiasmo de poder rescatar y de recuperar esa oveja que estaba extraviada. Nosotros, queridos hermanos, debemos siempre entonces darle gracias a Dios, porque Dios viene a nuestro encuentro, porque a pesar de nuestras miserias y limitaciones, Dios siempre tiene compasión de nosotros, y es sentir entonces que Dios se alegra por el hecho de vivir ese proceso también de conversión, de restauración, de renovación de nuestra propia vida. Escuchar esa invitación para nosotros ya es un motivo de gratitud, de gratitud a Dios, porque tiene compasión de cada uno de nosotros. Y es precisamente también lo que hoy hemos escuchado a través del libro del profeta Ezequiel, quien narra su vocación, pero también quien es llamado por Dios para ser proclamador, anunciador de la propia palabra. Nosotros, queridos hermanos, debemos reconocer que desde la propia experiencia de bautismo hemos sido llamados y continuamente seguimos siendo llamados por Dios para ser anunciadores, para ser proclamadores de la palabra de Dios. Y es allí entonces cuando nosotros debemos reconocer que tenemos un compromiso, que tenemos una misión. Por eso siempre debemos procurar desde nuestra propia fe, debemos valorar y reconocer lo importante de ser agradecidos, agradecidos, agradecidos con Dios por todo lo que hace con nosotros. Por eso, pidámosle a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María de la Consolación, cuya fiesta vamos a celebrar en los próximos días, pero también reconociendo que durante estos días muchos hermanos nuestros van a estar peregrinando. Van a peregrinar a la Casa de María para pedirle a ella que interceda ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros, pero también mucha gente va a peregrinar a darle gracias a Dios. Por la vocación, por la llamada que Dios nos ha hecho, peregrinamos también con ese sentido de reconocer que el Señor nos está invitando a la vida de conversión y reconocer también que el Señor continuamente nos está invitando a desarrollar y va a despertar en nosotros esa actitud de humildad y de sencillez que debe prevalecer en nuestro corazón porque somos hijos de Dios. La Virgen María es el mayor y el mejor ejemplo de humildad y de sencillez. La mujer que con humildad y con sencillez le dijo, Sí, Señor, aquí está la esclava, aquí está la sierva dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevamos a Dios nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pedimos al Señor por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario Moronta, Monseñor Juan Alberto Ayala. Oramos también por tantos sacerdotes, religiosas, pueblo santo de Dios, que ha descubierto que su vocación es ser anunciador y proclamador de la Buena Nueva. Tengamos un recuerdo muy especial por nuestros hermanos cristianos que hacen vida en Nicaragua por esta situación difícil que están atravesando. Que nuestra oración los fortalezca, los ayude a seguir adelante. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios también por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Pidamos por todos y cada uno de sus integrantes. Por nosotros, pueblo santo de Dios. Pidamos al Señor por los enfermos, por los que sufren, por aquellos hermanos nuestros que están desempleados, por aquellos quienes buscan una casa digna, por tantas personas que experimentan la tristeza y el dolor, el miedo también al fracaso. Pidamos para que la Iglesia, que es madre y maestra, nos enseñe a cada uno de nosotros, sus hijos, a ser solidarios, a ser fraternos. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos, bienhechores difuntos, especialmente oramos por el alma de nuestro hermano Stephen Harnes, sacerdote, María Eugenia Chacón, Ciro Leonidas Guerrero, Pablo Alcántara Herrera, José Eudón Pernía Rey, José Eleodoro Contreras, para que el Señor, en su infinita bondad y misericordia, a cada uno de ellos les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Y pidamos al Señor por todos y cada uno de los seminaristas de nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, que se encuentran en una experiencia de misión. Hay un grupo de seminaristas que están en el Vicariato de Caroní, como el Señor Gonzalo Antiveros. Hay otro grupo de seminaristas que se encuentran en la diócesis de Tibú, en Colombia. Otro grupo de seminaristas que están en Guanare, bien, acá mismo en Venezuela. Y otro grupo de seminaristas que está haciendo también una labor pastoral en la comunidad de Palmira. Pidamos para que el Espíritu Santo a cada uno de ellos les asista, les ilumine, y sobre todo sirva también esta experiencia para renovar ese deseo, ese propósito de ser fieles a Dios a través de la llamada a la vida sacerdotal. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, las súplicas que hoy te dirigimos con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presentamos, hermanos, nuestra ofrenda, presentamos El Pan y el Vino. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Cómo lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Cómo lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren, hermanos, para que este sacrificio, mí y de ustedes, Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la agravanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todos los santos Acepta, Señor, con la iglesia Acepta, Señor, con bondad Estos dones que has puesto en manos de tu iglesia Y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación Por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Eres justo y necesario En verdad y justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias, Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo, tu Hijo amado Por Él, que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Aclamemos el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor Hasta que vuelvas Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Stephen Harney María Eugenia Ciro Leonidas Pablo Alcántara José Audón Pernía José Eleodoro Contreras Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Reconociendo la grandeza La bondad y la misericordia de Dios Quien es nuestro Padre Dispuesto siempre a ser agradecidos con él Por todo lo que de él recibimos Dirijamos a Dios La oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Queridos hermanos Este es Jesucristo El que nos invita y el que nos enseña A ser humildes y sencillos Ante la grandeza Ante la majestuosidad De Dios Quien es nuestro Padre Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A participar en la cena del Señor Señor, no sé digno de que entres En mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Señor, no sé digno de que entres Amén. 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 Y seré tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú, como tú. Amén. Entraré en la senda del silencio, donde esté tú me hablarás, donde estés me enseñarás a amar. Te entrego a ti mi vida para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor Señor Y aun si nada en las manos sabré que todo poseo Porque vives en mí y yo en ti Quiero amarte aunque sea pequeño Aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de verdad Como tú Como tú Agradezcamos a Dios de manera muy especial Por darnos a su Hijo como alimento de salvación Por permitirnos celebrar en este día la Santa Eucaristía Por permitirnos acrecentar nuestra vida de fe Por llenarnos de su amor y de su gracia Agradezcamos a Dios por la familia Por los amigos, por los amigos, por cada una de esas comunidades parroquiales de esta diócesis centenaria Que nos acoge, que nos acoge, que nos acoge, que nos va formando también Que va colmando nuestro corazón de esa gracia de Dios Agradezcamos al Señor por cada uno de los sacerdotes, religiosas, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que cada día se desgastan también en ser anunciadores, proclamadores de la buena nueva Agradezcamos a Dios también por esta comunidad y de manera muy especial quienes hacen vida en Radio Natividad por cada uno de sus operadores, por todos los laicos que sirven también en este lugar, en esta capilla, en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén por tantas personas que hacen lo posible para que el mensaje de Dios pueda llegar a lo más lejos de nuestra diócesis y fuera también de nuestra región Por todos los beneficios que de él recibimos, digamos todos juntos, gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Oremos Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme Señor en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien queridos hermanos, los invito para que nos encomendemos a la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra a quien saludamos diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén invitarlos y animarlos a todos quienes nos están escuchando también a través de Radio Natividad durante estos días a celebrar la festividad de la Santísima Virgen de la Consolación bien sabemos también que es parte de nuestra vida de fe es parte de nuestra propia religiosidad popular que es una experiencia de fe y nos lleva también a agradecerle a Dios por darnos a la madre a su propia madre que es la que nos consuela invitarlos entonces para que nos organicemos podamos acudir a nuestros respectivos templos parroquiales y allí cada uno de los sacerdotes estará organizando un momento también de oración de visita, de encuentro, de peregrinación hacia la Basílica de la Santísima Virgen María invitarlos a tener mucho cuidado ciertamente al momento de peregrinar pero también que podamos preparar este encuentro con el Señor este momento de oración que lo podamos preparar que no vayamos solamente como un ejercicio deportivo o como un momento de distracción sino que lo hagamos siempre motivados por la fe aprovechando la oportunidad de este aviso o de esta invitación a través de la Universidad Católica durante estos días se están desarrollando y presentando una serie de videos cortos que son formativos también desde el punto de vista de la religiosidad popular para aquellos que estén interesados sencillamente ingresan a la página de la UCAT por YouTube y allí pues aparecen todos estos videos que son, repito, formativos y hoy concretamente el seminarista que nos hablaba sobre el sentido y espiritualidad de la peregrinación nos hablaba de cinco pasos no se los voy a decir para que los busquen ¿bien? pero sí repito es importante que podamos vivir de manera espiritual con un sentido espiritual esta peregrinación el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezcan sobre todos y cada uno de ustedes Amén con la alegría queridos hermanos de haber celebrado la Santa Eucaristía pueden ir en paz Feliz día para todos Amén Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén